Hola, ¿qué tal mis amigos creativos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Flash Schneider y estoy aquí con Christy. Hello. Christy es la experta cuando se habla de nuestro programa Social Artworking. Si no saben qué es, tenemos un website completamente nuevo, es socialartworking.com. Ahí pueden conseguir toda la información necesaria sobre este programa. Pero quería decirles que este es único por este motivo. Ya saben, me imagino que han ido a esas fiestas a donde pintan cuadros. Este está bellísimo, este osito. Pero en nuestro sitio tenemos más de 500 diseños, o sea, muchísimos. Pero este se me hace único porque cada diseño viene así en su propio paquetito, que tiene todas las instrucciones, pueden ver aquí. También tiene el patrón y el papel para hacer la transferencia. Mira, este ya lo hice, ¿verdad? Pero también se puede hacer con la parte de atrás de un pincel. Es que no enseñaría ese paso, como dije, ya lo hice. Entonces, van a empezar con su cuadro, con el osito dibujado. Después de eso, les voy a enseñar el paso número dos. Ahí está el mismo, este osito, pero ya empecé a pintar el fondo. Después de eso, vamos a seguir al paso número tres. Y en este paso, ya se empezó a pintar el osito. Entonces, ya pueden ver, me encanta que paso a paso, fácilmente se puede crear un cuadro divino así como este. Ahora, lo voy a voltear para seguir pintando un poco. Pero mientras, le tengo yo algunas preguntas para Christy, porque ella es la experta. Le voy a preguntar cómo se empieza en este programa. Christy, ¿cuál es la manera de comenzar en el programa de arte social? Bueno, lo que ella dijo es, uno no tiene que ser artista para participar en este programa. Lo único que tienen que hacer es ir al sitio, otra vez, socialartworking.com, y van a llenar una forma. Después de que llenen esa forma, pueden empezar con el programa. Y no hay ningún costo, just to reiterate, there's no cost in getting started. No cost whatsoever. Para empezar, no hay ningún costo. La otra cosa que les quería decir es, si viven aquí en los Estados Unidos, tenemos un premio buenísimo que vamos a dar uno el lunes. Lo único que tienen que hacer es algún comentario o pregunta, y el lunes vamos a sacar el ganador. Así es que muchísima suerte para todos. Y yo le tengo más preguntas para Christy. Christy, ¿cuántos diseños hay en este programa? Le pregunté, ¿cuántos diseños hay en este programa? Over 500 designs. We have 395 adults and 144 junior designs, so we have plenty of choices for you to choose from. While you're on our new online store, be sure you check out that giveaway. It's for U.S. residents only. It's a party for six. You get to pick any design you want out of 500 plus designs. I know you're going to have a hard time doing that with all of our great designs. But get on over there and check that out. It's an awesome, awesome program. Bueno, lo que dijo es que tenemos más de 500 diseños. Empezando con, en los diseños de adulto hay 395. En diseños de niño hay 144. Les voy a mostrar uno. Este es mucho más fácil para los nenes de crear. Es un tamaño más pequeño. Los diseños son más infantiles. Me fascina. La otra cosa que quiero mencionar es, en este programa, es todo. O sea, si pueden ver, la pintura es parte del programa. Hasta los pinceles son especiales. Y en las instrucciones, ahí les va a decir cuál pincel usar para cuál paso. Así es que lo hacen completamente fácil. Le voy a hacer otra pregunta a Christy. Le voy a preguntar, por ejemplo, si tienen 10 personas que van a venir a su fiesta, ¿cómo es que uno sabe cuánta pintura ordenar? ¿Cuántas pinturas se tienen que ordenar para tal diseño? So my next question is, let's say that you want to host your own party and you have 10 guests. ¿Cómo do you know how much paint to order? Plaw, we actually have the party planner on the online store at socialoutworking.com. What you want to do is go to the party planner and it's steps one, two, three. Very easy to follow. Choose your design. Enter the number of people that's going to be attending your party and then click on the link, tell me what I need. It will list everything that you need and you can add it to your cart directly from the party planner. Wow, that is so easy. Yes, it is. Pues fíjate que es este programa súper fácil. Lo que hacen es van al sitio y ahí ponen, por ejemplo, yo quiero este diseño que se llama First Snow. Luego van a poner cuántas personas van a ir a la fiesta y ahí les dice exactamente cuántas botellas de cada color se va a utilizar. Así que es completamente fácil. Y es una buena manera de ganar un extra dinerito y aparte divertirse, ¿no? Para este año nuevo. I was just saying how it's such a fun idea. Not only is it something fun to do, but you can make, you know, a little bit of extra money along the way. Si tienen algunas preguntas, ahí me avisan. Acuérdense el sitio socialartworking.com y mucha suerte para el lunes que vamos a tener, como dije, un ganador para la fiesta de seis. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima vez. Adiós. Bye. Bye.